¡Bam! Dale, pues. Espérate, pero. Tienes que poner una cámara así vuelta a la que está, a la que está. Pero no veo nada, no haces nada. Me está haciendo la... Ahora, ¿qué vas a hacer? Yo no he de webcam. Ah, pero tú no tienes webcam. ¿Webcam? No, tú no tienes. Por eso es que no te funciona. Ah, bueno, dale, pues. A ver, vamos, vamos a darle. Games. Caracol leaf. Go, no. Ride off, drink. Going back. Kickboxing. Cheetah racer. Cheetah racer. Bueno, cheetah racer. Ok, cheetah racer. Cheetahs. Cheetah racing. Use your arrow key. Si, 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 si. I've been ready. I've been ready. The number at the bottom left. Cheetah racers ready. On your marks. Cheetah says go. 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 Look out for those rocks. It's going to be ready. It's going to be ready. Use the left for the arrows to turn. The turbo bar is filled up. For an extra burst of speed, test the space fog. Shiro SI funding. What? What? It's going to be ready. History. I'll answer. ¡Suscríbete al canal! 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 Te acabo